Que onda carnales, Gonzalo aquí y el día de hoy estoy en un lugar no identificado en Mazatlán, Sinaloa Sigo de viaje pero me sigo tomando el tiempo para hacerles estos videos Y les quiero platicar un poquito más acerca del SEAT Toledo 2017 Este video se lo quiero dedicar a los usuarios Chiriquirarte, Alfredo Tapia y el 2 Salazar Carnales que me han estado preguntando acerca del SEAT Toledo Me dicen Gonzalo puedes platicar un poco más de este vehículo, reseñarlo Así que carnales aquí les va su video Y recuerden ustedes al igual que ellos pueden dejarme aquí en sus comentarios Sobre que autos quieren que platique, cuales quieren que compare Cuales vehículos quieren que reseñe, cuales son sus opiniones Si acaban de comprar un auto también, como se sienten, etc Me encantaría saber un poco más de lo que ustedes tienen que decir Así que sin más ni más vamos a entrar un poco a fondo, a detalle con el SEAT Toledo También vamos a checar especificaciones, motor, equipamiento, precio que es muy importante Rendimiento de combustible y otras cositas que les voy a decir más adelante aquí en el video Lo primero que llamo la atención es que el Toledo tiene un motor de 1.6 litros Obviamente estoy hablando de la versión básica, la más sencilla La versión que a SEAT le llama Entry Entonces, porque si me dicen, oye es que hay otros motores Si, el SEAT tiene tres tipos de motor, el 1.6, el 1.4 turbo cargado y el 1.2 turbo cargado Pero en este caso, como en otros videos que me han pedido Me están pidiendo que reseñe las versiones básicas Así que la versión Entry del SEAT Toledo 2017 Tiene un motor de 1.6 litros Transmisión manual de 5 velocidades 110 caballos de fuerza, lo cual está bastante bien para ser un sedán Recuerden que yo tengo como esta regla personal Que es un poco subjetiva Que para cada persona u ocupante que viaja dentro de tu vehículo Necesitas aproximadamente 25 caballos de fuerza Para poderlo mover cómodamente Entonces, en este caso, pues el SEAT Toledo se defiende bastante bien Con su motor de 110 caballos de fuerza, 1.6 litros 114 libras-pie de torque O sea, que te ayudas a arrancar muy bien, a salir en el despegue Dirección asistida, que te hace más fácil la conducción Frenos ABS Frenos post-colisión Que es una característica que a mí me gusta mucho en lo personal Entonces, hasta luego señor Frenos post-colisión, que es una característica que me gusta mucho Que si te das un golpe, o Dios no lo quiera, estás en un choque Como a mí me ha pasado varias veces en la vida Cuando chocas, el vehículo automáticamente aplica los frenos Después del primer impacto Para que el vehículo no siga rodando Y no hagas carambola contra otras cosas u otros vehículos en el camino Lo cual me parece una opción de seguridad bastante buena Y ya saben que yo en este canal, pues siempre estoy haciendo mucho énfasis En las opciones de seguridad Otra cosa que tiene, son dos bolsas de aire Para conductor y pasajero en su versión inicial Control de estabilidad en las ruedas Aire acondicionado manual Vidrios eléctricos delanteros, nada más No tiene vidrios eléctricos traseros Los traseros son manuales Tiene también espejos manuales No tiene espejos eléctricos Y un precio de tan solo $217,100 pesos Y te puedes llevar este vehículo completamente tuyo a tu casa Sin embargo, hay otras cosas que debemos de considerar Como el rendimiento de combustible Porque aunque el vehículo viene con tres tipos de motor distinto Y el fabricante te dice que obviamente en carretera puedes llegar a superar los 20 km por litro Pues también si checamos la información oficial del fabricante Las letras chiquitas dicen que este rendimiento es calculado en condiciones controladas de laboratorio Y que puede ser distinto o diferir de tu vida real o de tu manejo cotidiano Por no decirte que nunca en tu vida vas a poder alcanzar ese tipo de rendimiento Si llevas el vehículo cargado con varios pasajeros Conduces altas velocidades, etc Entonces, pues bueno, todo eso hay que tomar en cuenta El rendimiento del vehículo te queda ya ajustado una vez Que si ya han visto el canal saben que yo tengo un algoritmo Donde hago un cálculo de rendimiento ajustado Y tome en cuenta manejar con tráfico pesado A velocidades muy lentas Manejar a alta velocidad Con el vehículo cargado En climas calientes Con el aire acondicionado encendido todo el día En climas fríos, etc Y una vez que estamos haciendo el cálculo del rendimiento ajustado Me queda más o menos un rendimiento real Que se basa un poquito más en las condiciones reales de manejo De 14.3 kilómetros por litro Que es lo mismo que decir Un peso con 23 centavos por kilómetro Entonces si quieres saber cuánto te va a costar la gasolina de tu SEAT Toledo Solo tienes que agarrar un peso con 23 centavos Y multiplicarlo por la cantidad de kilómetros que recorres a la semana o al mes Y con eso vas a poder calcular cuánto te va a estar costando El rendimiento de gasolina La verdad es un rendimiento que no me sorprende Los vehículos con motores 1.5, 1.6 por ahí andan oscilando Sin embargo Otra de las cosas que me llama mucho la atención de este carro Es que lo fabrican en la República Checa Y por ejemplo en el 2014 la revista Top Gear lo listó dentro de sus top autos peores para comprar O los autos que no debes de comprar en el 2014 Que dicen que el SEAT Toledo va orientado al mercado mexicano Que es más consciente acerca del valor y que le importa más el rendimiento de combustible Pero que los costos de combustible una vez que se prueban en la vida real No se parecen mucho a los rendimientos de combustible que publica el fabricante Entonces hay que tomar eso en cuenta también Otra de las cosas que vale la pena mencionar es que el SEAT Toledo en realidad Es solamente como una máscara para el Skoda Rapid Que también fabrica la empresa Volkswagen Y el Skoda Rapid se comercializa allá por Rusia y Europa Y el Skoda Rapid solamente es una máscara para el Volkswagen Santana Que lo comercializan allá más por China Entonces pues en realidad si estás comprando un SEAT Toledo Lo que estás comprando es un Skoda Rapid enmascarado de Volkswagen Santana Un Volkswagen Santana que está enmascarando a un Skoda Rapid Que está enmascarando a un SEAT Toledo No es un SEAT como tal Es una plataforma que se utiliza para otros vehículos Y por eso sus líneas son un poquito distintas Su conducción es distinta y su equipamiento Pues deja un poco que desear en esta versión entry Personalmente siento que aunque su rendimiento de combustible ajustado No sea tan malo Está alrededor de un peso con 23 centavos por kilómetro Tampoco se me hace excelente Y creo que por 217 mil 100 pesos Existen otros modelos de otros fabricantes O del mismo SEAT que tal vez pudieran ser más atractivos para el público O que tengan más equipamiento o más opciones de seguridad Habiendo dicho esto No es un mal vehículo Sin embargo no está en mi lista definitivamente Del top de autos que yo quisiera tener en mi garage Así que carnales pues me gustaría conocer un poco más Sus impresiones Qué opinan al respecto Quién de ustedes tiene un SEAT Toledo Cuál ha sido su impresión O su sentir con el vehículo desde que lo tienen Me gustaría que me lo dejen aquí abajo Aquí abajo en los comentarios Díganme qué opinan Qué vehículos quieren que reseñe Cuáles vehículos quieren que platique Cuáles quieren que compare A mí me dicen Gonzalo Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias!